...pesos pesados. Un hombre enorme, ha adelgazado por lo menos 30 kilos. Señoras y señores, con él se ha escrito una de las páginas, o está haciendo una de las páginas más contundentes del rock and roll de todos los tiempos. Es un tejano de Dallas llamado... ¡Mid Lowe! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al programa! ¡Muchas gracias! Es un honor para mí tener aquí una legenda del rock and roll. Señoras y señores, va a llorar un poquito, pero espero que no lo haga. ¡Mid Lowe, en directo esta noche, una de las leyendas increíbles del rock and roll! ¡All the audience is yours! ¡En directo! ¡Ok, y tonight, we're crossing the Mississippi! ¡Gracias! 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 Meet Love, Meet Love, este es el álbum, se llama Welcome to Neighborhood, bienvenido al vecindario, ¿es así escocés? Eso es, la canción I Lie for You and That's the True, mentí por ti y esa es la verdad, algo hermoso, una leyenda del rock and roll ha estado aquí en directo esta noche, nos vamos, la 1 y 25 de la madrugada, ya hay que ir a dormir, si quieren, naturalmente, no se pierda el próximo informativo de Telecinco, llega en un instante y no se olviden de esta hermosa canción, 1, 2, 3 y no se olviden de esta hermosa canción, 1, 2, 3